Bueno mis amigos ya acabé la jornada de la pesca el día de hoy Este, el día de hoy de esta pesca estuvo muy bueno Lo único que no me, como les explico Hay mucho pescado, el que muerde es muy, muy este Está mucho avalillo, pero si hay muchas, muchos pescados grandisísimos, grandisísimos Pero no me gusta a mi pescar mucho, si porque lo que pasa es que cuando uno tira Como hay bastante pescados, los agarras de una aleta, de la cola Y pues eso no se vale en verdad Este, este video lo voy a poner nomás para que se den una idea de cuánto pescado hay Y pues si, ahí les voy a dejar el video para que miren lo que les quiero dar a entender O que les quiero decir A mi no me gusta mucho así, me gusta más que te piquen y lo saques bien A que te lo pegues de la cola o de, de la, de la espalda O de la espalda Y es lo que está pasando aquí, como hay mucho pescado no pican Pero como hay mucho te lo sacas de la, ya sea de la panza, de una aleta Y por eso decidí ya no pescar más Pero ahí les voy a dejar unas imágenes en este video Este de, de que se haya mucho pescado En este río Y pues ya voy para afuera Y pues ahí estamos amigos para la próxima Pero ahí les dejo este video para que, para que miren como está aquí Ahí la miramos Gracias Miren amigos Miren Como ven Hay mucho pescado en este río Miren 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 Ahí está ahí por abajo de esa, de esa natilla Hay bastante pescado aquí Mucho fish Miren Miren De mi camarada me dice que aquí no le quisieron picar Ay Hay bastante pescado, miren Esos que siento en los piquetes No son piquetes Son Que le pegan Pero si le jalo Los Los pego por los lados Y no quiero eso Es mejor que se pegue uno Como Como debe de ser Con la Con la boquita No Los partidos Los pulizamos Los pulizamos El El Fih Lo Los pulizamos Hice Tampoco Es L Es ¡Suscríbete! Casi el día de hoy, si no pica como quiera, las voy a poner, miren, miren, miren señores, miren, miren, miren. Miren, 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 hasta con las manos llegaron, aquí, mira, hasta con las manos, mira, miren, 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 miren. Mira esa gordotota, no puede ni manobrear ahí en la... No puede ni manobrear. Pero la neta me da mucho gusto que anden aquí aventando sus huevecillos ya. La verdad que sí. Miren, amigos, no se alcanza a mirar. Miren, miren allá. Aquí hay mucho pescado. Hoy ni ando pescando aquí en este río. Lo que voy a hacer, nomás las voy a grabar, miren. Miren, miren. Miren señores Miren 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 Aquí hay pescado Pescado pero pescado Y esta no creo que esté chiquita Esa mide como 16 pulgadas Fácil Miren 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 Mucho pescado aquí hay Mucho pescado aquí hay Mucho pescado chicos Están todos los que están Todos los que están Espero que llueva más Para que Mira esta también está muy grande Tiene como unos No sé Oh yeah Estas están grandísimas Estas son grandes Estas son grandes Miren Miren Este es mi patita La pobrecita Dale dale Que yo te ayudo Miren 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 Estoy pescado Miren 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 amigos esto ya se quedó trancado aquí como de unos 17 y 8 pulgadas y no estoy mintiendo y tú que salvarlo que lo más sonobro a seguirle otra vez hijo hijo los señores aquí así no se puede pescar con tanta cosa que está pasando alrededor así no se puede pescar el paso amigo de mi web miren amigos por eso cuando hay pescado así por eso no me gusta pescar cuando hay mucho pescado así porque miren lo que pasa lo que pasa es que se los asnagueamos y pues está canijo mira acá viene otra, mira miren nomás bueno amigos aquí se me pegó otro chavalito pero bueno y